En el Molinón, segunda victoria consecutiva del Sporting, que ganó 2 a 1 a los Asuna. En el debut de José Antonio Camacho, dirigiendo a los Asuna, pues empezó mal. Ese dicho que dice entrenador nuevo, victoria segura, que esta temporada, en esta jornada, no se ha cumplido. El gol, muy pronto llegó el gol del Sporting en el minuto 11, Carmelo. La verdad es que Ricardo sale muy mal. Sale horroroso también, ¿eh? Recordándonos al anterior de Abondangieri. Sí, sí. Carmelo tan solo ha de empujar el balón al fondo de las mallas. El Osasuna que llevaba 4 jornadas sin marcar y logró el empate. Santi Izquerro, 3 minutos después del gol de Carmelo, que lograba el empate. Le duraba muy poco la alegría a los jugadores y a la afición del Molinón. La verdad es que, qué bien lo hace Santi Izquerro, con mucha sangre, Fía, anotando el gol del empate. Ahí ocasión clara también para Osasuna. El mismo Izquerro, esta vez no lo hace tan bien como en la ocasión anterior. Intentó lo más complicado, le salió directamente ahí Camacho, que no le veía nada claro. Y ahí, penalti favorable al Sporting. Y la expulsión de Roversio también por la acción, una expulsión rigurosa. Y que sería clave para el desenlace final del partido. Se quedaba con 10, con más de un periodo por disputar. Marcó Matevilić. Que es el auténtico goleador de este Sporting. Es muy importante para este equipo, este delantero. Villich que lleva 5 goles en el campeonato. Y a este ritmo, pues, bueno, esperemos que no se lesione por el bien del Sporting. José Antonio Camacho ahí comiéndose las uñas. Y viendo que su equipo, ocasión que tenía, ocasión que desperdiciaba. El remate al palo. De Masoud, de Nekumán, que remata. No, Nekumán es el que lanza la falta. Y Sola es el que remata al palo. Ahí es Maldonado. Tiene esa doble oportunidad. La gente cantaba el gol, pero... Con el efecto óptico, ¿no? Se fue al lateral de la red. Ricardo ahí sí que estuvo bien en la primera oportunidad. En la segunda, el balón que se fue fuera. Otra más para el Osasuna. Dadi podría haber empatado ahí. Salió en la segunda parte Dadi. El centro es de Masoud. Terminó jugando Masoud y Nekumán, los dos iraníes que habían llegado tarde. El sábado llegaron de jugar con su selección. Pero es que la calidad de estos dos iraníes es espectacular. Y Camacho no pudo prescindir de ellos. Al final, 2-1. Victoria para el Sporting. Victoria 10 años después en primera. El Sporting en su...